La luna se estaba peinando en los espejos del río y un toro la está mirando en el acar escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua envistiéndole al berri que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche la maná Es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y lucero lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Y ese torio enamorado de la luna que abandona por la noche la maná Es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y lucero lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Y ese torio enamorado de la luna que abandona por la noche la maná Es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mayoral Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas y lucero lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Abanicos de colores parecen sus patas